Y muy buenas amigos de youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión gente estamos aquí en War Robots Así es amigos y bueno, hoy tenemos aquí al amigo Raven gente, les voy a mostrar que tal va esta combinación para mi punto de vista va demasiado bien En serio es un robot ya bastante viejito pero con armas de larga distancia creo que puede funcionar bien aún como por ejemplo con esta Wasp Magnetar Lo tenemos con estos módulos, obviamente con el módulo de salto para tener otro salto extra gente Y bueno, aquí tenemos un piloto que no es el piloto del Raven, obviamente es del Mosquito Pero bueno gente, ¿por qué esta combinación? Porque la elegí así porque esos 8 segundos que te dan 20% de la habilidad del Raven Van muy pero muy bien para descargar por completa las Wasp gente Así que es un daño brutal desde 600 metros y aún así paralizas y bueno, si tienes chip de congelación y su presión paralizas, congelas y suprimes muy pero muy rápido Ustedes mismos van a ver en esta partida Y bueno gente, ahora sí empezamos con la partida y este robot es bastante divertido de usar Porque si usas el módulo de salto es como que tienes 3 saltos gente, así que es muy pero muy divertido de usar Ojo que no lo estoy recomendando gente, no estoy diciendo que vayan a sacarlo, no Bueno, aunque si tienen estas armas, ojito eh, porque ya ustedes van a ver lo mucho que pega, la verdad va demasiado bien Pero como les digo, el Raven es muy débil, obviamente es como un Griffin pero es muy débil Pero que si tienes los 2 saltos, bueno los 3 saltos del módulo, te puedes escapar bastante fácil Casi te puedes cruzar medio mapa o mapa entero si usas bien los saltos Así que también, ojito con eso gente Bueno, tenemos al primero ahí, lo paralizamos bastante rápido Las manentars están muy bien en ese sentido Y bueno, bueno, muy bien no, muy rotas porque la verdad creo que si las van a nerfear Tenemos a un Ravana por ahí Y va bien esta combinación como les digo Porque alcanzas con los 8 segundos a descargar por completo las wasps gente Y recuerden que cuando saltamos el Ravana nos da una bonificación de daño Creo que es 20% o 15, no, es 20% Y es mucho daño adicional gente Y bueno, tenemos al Ravana ahí que ya lo reventamos Un tirito más, a ver, ahí está gente, ya está muerto Y bueno, seguimos por aquí Como les digo, es un robot bastante divertido de usar Pero que no lo estoy recomendando como les digo O sea, solo es para que vean Y si tienen estas armas, pues si tienen el robot que lo aprueben Porque la verdad va muy pero muy bien Llevamos la tercera kill ahí, llevamos la triple Y bueno, tenemos a un Hawk por ahí que anda jodiendo Después del nerfeo todavía andan los Hawk jodiendo Aunque ya no hacen tanto daño Pero bueno, nos elevamos ahí para tratar de pegarle Y una lástima que no teníamos cargadas las wasps gente Si no, creo que si le hubiéramos quitado mucha vida Y bueno, tenemos un amigo aquí en problemas Y obviamente lo vamos a ayudar gente Lo matamos y vean este tiro gente Nah, que pasada la verdad Muy buen tiro Pasó entre medio de ese edificio la verdad Muy pero muy buen tiro ahí Que nos hace llevarnos el God Light Muy bien Bueno, tenemos a un Nish por ahí Que pues va a usar la habilidad obviamente Si no lo hubiéramos reventado Y como les digo, este robot es bueno Porque te puedes escapar bastante rápido Pero obviamente Dependerá del tipo de armas que le pongas Yo recomiendo 600 metros Si o si Con pulsar Y estas armas también pueden ir muy bien Otra combinación Podría ser infinitas No, ya que 500 metros Y también las infinitas quedaron bastante débil Así que no Yo recomiendo armas de este tipo gente Para que usen este robot Porque en mapas largos la verdad Puede dar mucha mucha pelea este robot Porque es como que si viene un enemigo a por ti Tú puedes ir saltando hacia atrás Hacia atrás Y nunca te va a alcanzar Es muy fácil escaparse con este robot Así que va muy bien usarlo así A media distancia La verdad gente Pero les vuelvo a repetir No lo estoy recomendando Solo es para que vean Como va esta combinación Y como va el Raven Actualmente En ligas medias Se podría decir Estoy en En experto 1 creo Así que es para Más que todo para eso gente Para que vean como va La verdad A mi me ha gustado mucho este robot Y lo voy a estar usando mucho más Lo quería probar Y traer con las otras watts Porque la verdad Combina mucho con la skin y todo Pero cuando la suba al nivel 9 Se lo voy a traer así gente Bueno cuando me salga una partida buena También lo voy a volver a traer así Para que vean Como se ve de bien Con esas armas la verdad Y bueno tenemos ahí un Falcon Y un Aoyun Que pues Que ya me está dando un poquito de lag Así que pues bueno Eso es normal En el War Robots Pero tenemos ahí Un Scorpion ¿No? Si es un Scorpion Y un Aoyun Bueno Aquí Lo importante es siempre gente Ir saltando Cuando tengamos los saltos Porque recuerden que La habilidad nos da 20% de daño adicional Así que viene muy Pero muy bien Ese daño adicional gente Y bueno Tenemos ahí El Aoyun Que va a caer ahorita mismo Ya lo matamos Y tenemos Otro Lich O sea Hay mucho Lich Porque creo que es por la skin Que han regalado Que se ve bastante bien Así que anda mucho Lich Suelto por ahí Saltamos Y a ver si lo paralizamos Si No Ya estaba paralizado Así que tenía Cold Down La paralización Por eso no lo pudimos Paralizar gente Pero bueno Seguimos por aquí Y tenemos ahí Tenemos a un Fenrir Que anda por ahí Aguantándolo Fenrir Aguanta muchísimo Pero vean Nosotros le bajamos Bastante Aunque también está disparándole El Hawk Obviamente ahí Pero nada gente Esta combinación Va muy bien Ya saben que la corrosión Va muy bien Contra titanes Y contra tanques Gente Lo único problema Que le veo A esta combinación Y a este robot Es esto O sea Los Aomin Full plasma Esos si te revientan De 4 o 5 tiros Hasta menos De hecho No lo tienen en full Así que cuando vean eso O sea Corran lo más que puedan Porque Los van a reventar En nada Como ven Yo ahí tiré para atrás Porque si no Me iba a reventar Tenemos ahí Al Arthur Que le estamos pegando Un poco Pero claro Va a poner su escudo Y ya no dejó Que le pegáramos más Pero bueno gente La verdad Esa sería la partida Y aquí hasta por terminar Como les digo Me duró toda la partida Porque es un robot Que puedes ir Muy bien O sea También el equipo Ayudó mucho Obviamente Yo no capturé balizas Pero si estuve dando Apoyo ahí De larga distancia Gente Así que creo que Muy bien Y nada Espero que les guste La partida Ya saben Si quieren que Traiga alguna Combinación Con alguno De sus robots Que quieran probar Pues si yo la tengo Con gusto Se la traigo Pueden dejarlo En los comentarios Gente Yo Créanme Que si tengo La combinación Y el robot Yo la traigo Al canal Con mucho gusto Así que nada Gente Esa sería la partida Espero que les haya gustado Y nada Gente Yo me despido Nos vemos en un próximo video Y Adiós Seguimos a ver Revisión ¡Suscríbete!